Las fragancias mejoran nuestra vida de tantas maneras a lo largo del día. Traen alegría, recuerdos o nos dan una dulce gratificación. Y ahora, Sensi ofrece un sistema completamente nuevo para irradiar fragancia y belleza con el nivel que solo nosotros podemos alcanzar. Presentamos el Difusor Sensi. Los aceites completamente naturales y una vaporización en frío transforman su ambiente con una experiencia aromática inmediata. Los hermosos pantallas para el difusor añaden un estilo sofisticado y personalizado. Disfrute la simplicidad y la pureza de los aceites esenciales o la exquisitez de las mezclas de aceites esenciales por el puro placer o para mejorar su estado de ánimo. Crea un ritual nocturno especial con hermosos efectos de iluminación y 21 fragancias. Con 16 opciones de iluminación, 3 opciones de vaporización e infinitas combinaciones aromáticas de aceites naturales y esenciales, podrá elegir la opción que más le guste y cambiarla. Tantas veces como quiera Y cuando quiera Reimagine la fragancia de su hogar con una nueva y natural opción personalizable. Elija la pantalla, el aceite aromático, la opción de vaporización y el color y viva la experiencia del nuevo Difusor Sensi. Leija la pantalla, elalayas la la Y cuando quiera Reimagine la fragancia de su hogar. Elástico del Kevin